Hola, ¿cómo están? Yo soy bartender Alex Mix y en esta ocasión queremos darle gracias a todas las personas que nos han apoyado, lo cual les voy a mandar un saludo. Un saludo a la familia Cortés Trejo, un saludo a la familia Álvarez Cortés, un saludo a la familia Montes de Oca, un saludo a la familia Carmona, un saludo a la familia Hernández, un saludo a la familia Montes de Oca, un saludo a la familia Ramírez, un saludo a la familia Sarmiento, para mis hermanos Mario, Oscar y Eric, para el Whisky Dorantes, para Rubén el Chilango, para las Huastecas de la San Felipe de Jesús, encabezadas por Ana Garibay, y a los que se me olvidaron, pues, como quiera, gracias. Entonces, en esta ocasión vamos a hacer una bebida tradicional, vamos a estar empezando a hacer bebidas más tradicionales, más que conoce la gente. En esta ocasión vamos a empezar con la piña colada, colada, lo cual aquí vamos a necesitar maligo, leche clavel, crema de coco y jugo de piña. Aquí ponemos hielo, en la licuadora, y miren, como les decía, esta es una medida, lo cual esta es una onza, entonces vamos a poner dos onzas de maligo, dos onzas de maligo, vamos a poner igual como unas cuatro onzas de leche clavel, y esta es crema de coco, fíjense bien, crema de coco, porque muchos piensan que es leche de coco y no, es crema de coco, esta es marca coco lópez, este nada más se le pone un poquito, porque es muy dulce, verdad, entonces nada más se le pone un poco, y jugo de piña, para que, esta la estamos haciendo en la licuadora, para que quede de un modo cruce, tenemos que ponerle mucho hielo, entonces así, y la molemos. Lo movemos un poquito, y la servimos, lo movemos, lo movemos, y la servimos, lo movemos, miren nada más que rico, es para que quede roce, ok, y pues, aquí está nuestra piña colada, ponemos un bocote, las dos cherries, que se vea bien presentable, y le vamos a poner una fresa aquí, miren nada más, como queda ahí pues, aquí les estamos enseñando a hacer piñas coladas, bien fáciles en sus casas, una buena presentación, y pues aquí estamos, este, haciendo bebidas, este, síganme en Instagram, como bartenderalesmix, y aquí estamos, y nos vemos para el siguiente video. ¡Gracias!